El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines de informativos y entretenimiento, puede tener contenido innecesariamente alto en lolis, opais, incesto y perversión, se recomienda a la discreción del espectador. Aquí Master Chulo con un nuevo video, esta vez les traigo la reseña de un anime del 2020 llamado Maoga Queen no Futeki Gousha o la Academia del Rey Demonio, adaptado por el estudio Silverlink, del mismo que nos trajo a la besto waifu Katarina. Como olvidarla, la historia nos cuenta que hace dos mil años el héroe de parte de los humanos y el rey demonio de parte de los infernales se enfrentaron con sus respectivas tropas, entre muchas luchas como que al rey demonio le agarra la necesidad de evangelizarse y en nombre de la Santísima Virgen toma una importante decisión. ¿Quieres paz? Se inicia una feroz discusión sobre los términos de esa paz, una discusión donde ambas partes miden la fidelidad del otro con su causa, tanto el rey demonio como el héroe. Bueno, tengamos paz, así lo resuelven los hombres. El rey demonio se sacrifica para crear un muro que separa ambas razas y se da por hecho de que ahora ya todo está bien. El presente. La historia de inicio con la reencarnación de nuestro rey demonio protagonista favorito, quien reencarnó tal cual con todos los recuerdos previos a su muerte y a un mes de nacido. Crece de forma acelerada y se inscribe en la Academia de Magia del Rey Demonio donde tiene dos misiones. Primero, conseguir unas buenas waifus de calidad y pues descubrir el secreto de quien lo suplantó y robó su nombre como fundador y rey demonio hace más de 2000 años. No les voy a decir que este anime es malo porque pese a presentar una historia predecible y cliché con giros argumentales más que obvios, resulta arreglárselas para ser entretenida. La historia no es abordada desde un punto de vista cómico pero tampoco es como para tomársela tan en serio. Los acontecimientos siempre se basan en cómo el protagonista va a demostrar su superioridad en cualquier aspecto porque las escalas de poder para nuestro protagonista se rompen como un par de huevos a la hora del desayuno, concluyendo sus combates con acciones como parpadear, resucitar, viajar en el tiempo, fusionar almas e incluso cantar con insinuaciones sexuales porque si, la canción es mucho más sugerente en la novela donde nos dice que Anos nos va a penetrar a todos y nos va a bendecir con su leche en nuestra colita. Ok, gracias Anos, ¿se agradece tu... amor? ¿What? Ver como el protagonista humilla y vence a todos de formas como parpadear aunque suene evidentemente tonto, el carisma de nuestro protagonista suele apaciguar cualquier sentimiento de repudio. Al final estamos viendo a un rey demonio de más de 2000 años de edad, su caracterización se supone que debe ser calmada, de buen semblante y todo un conquistador. Si cumplo mi promesa, ¿me dejarás de tratar como una niña? Pero por supuesto. ¡Genial! ¿Y qué hace la gente grande? Sí, Anos genera empatía con el espectador de cierta manera, su superioridad y la preocupación que posee por la devoción de sus amigos, familiares y subordinados hacia él hizo no solo que pudiese digerir lo ridículo que Anos rompía las leyes de su propio universo, sino que me hizo verlo entretenido. Fue genuina mi emoción cuando Anos castigó a la profesora por achicharrar literalmente a su club de fans o ver a su madre tan devota a proteger a su espada o a su padre que se lastimó por conseguir los materiales para forjarle una espada. Esperaba cuando Anos llevase una waifu para que sus padres repitieran el mismo chiste de una nuera más a la familia porque pues funcionaba y sí hace a reír un poco. Pasando a la animación pues no es la mejor pero es constante, está en la media y pese a tener diseños un tanto genéricos no es el típico diseño cabezón con palitos de brazos y piernas, hay mucho detalle en los escenarios, ropas y personajes y la escenografía en general está mejor trabajada que la media. También los personajes si bien se basan en arquetipos no explotan esto hasta el punto de volverlos pesados. En conclusión Maoga Queen no Futeki Gusha no es lo mejor de lo mejor. Tiene uno que otro fallo como explotar demasiado la relación del héroe con el rey demonio y volverse demasiado predecible entre otros. Sin embargo la dinámica utilizada hace para mí a este anime un tanto entretenido para pasar el rato. Es divertido de ver y si sabes a lo que va a tenerte te puedes pegar unas cuantas risas. Siempre será entretenido ver como Anos regresa a casa luego de romper las leyes del universo en su escuela y pegarse un plato de honguitos preparado por su madre mientras le presenta una nueva nuera a sus padres. Bien, esta ha sido la reseña de Maoga Queen no Futeki Gusha, un anime que puede que a muchos no les parezca la gran cosa y no es que sea lo mejor, pero en lo personal me entretuvo y eso es bueno, me hace bien, me hace bien a mi salud. Si les gustó esta reseña no olviden darme un like y comentar qué piensan de este anime o si piensan verlo. Dejo mis redes en la descripción para estar más cerca. Si quieren estar al tanto de más videos así no olviden suscribirse y activar la campanita. Por el momento me despido, Masterchulo, fuera. ¡Suscríbete al canal!